Un país productivo requiere visión, planificación y ejecución rigurosa de sus proyectos. Por eso, formar a los futuros administradores de empresas, economistas y contadores es prepararlos para ser competitivos con una mirada global. Con una metodología de aprendizaje que se basa en la tecnología para la simulación de casos reales que permite desarrollar competencias para la toma de decisiones. Transformar la gestión de un país empieza por apoyar la educación. Universidad Latina de Costa Rica. Universidad Latina de Costa Rica.